Siento un vacío Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Tu recuerdo siempre está en mi mente Cuando escucho una canción de amor Cuando veo una flor Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Me llena de encanto mi vida Pero también de un dolor por dentro Porque sé que a tu corazón no pertenezco Y también porque sé que te las da aparte Quisiera olvidarte pero no puedo Solo ruego a Dios que me deje hacerlo Y desearte que sea feliz Aunque el separarme de ti Sé que al final de este cuento Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Siento que tú has nublado mi mente Yo no sé qué piensa la gente con mi actitud Si por tu culpa cambio mi destino Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Fueron muchas cosas bellas Imposibles de borrar Qué gran infierno Siempre te voy a amar Qué gran infierno Aunque lo puedes hacer Me llena de encanto Sí, sí, sí Y también lo mismo Pará Lo que quiero Más Música Es que lo mejor es olvidarte, pero no consigo hacerlo He tratado de mil formas y no puedo combinar esas ansias de tenerte junto a mi para siempre Es que lo mejor es olvidarte, pero no consigo hacerlo Tu recuerdo siempre está en mi mente, cuando escucho una canción de amor, cuando veo un amor Música Música Música